¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy comenzamos con la noticia de que Manny Gaming publicó un video hablando de los motivos del por qué se fue o ha dejado de jugar War Robots. Voy a terminar de ver el video porque está en inglés y bueno, necesito verlo bastantes veces para poder entender todo. Pero saqué una lista por allí de motivos que yo me sentí identificado. Creo que Manny Gaming expuso muchas cosas que son ciertas y de verdad que pues es triste que el estado del juego lo haya llevado a él, lo haya empujado a abandonar algo que a él le gusta. A él le gusta su comunidad, a él le gusta el juego, a él le gusta hacer videos y de verdad que me siento triste porque no ha sido el primer creador de contenido que se ha ido por motivos similares. Anakin, que en verdad que pues lo recuerdo con mucho cariño también se fue porque sintió que el juego estaba perdido y bueno, eso me hace pensar a mí muchas cosas también. Les voy a compartir este video porque siento que Combate a Muerte ha perdido totalmente el sentido. Yo no apoyo este tipo de cosas que están tan chetadas, sí. Yo estoy acostumbrado, como les he dicho mil veces, a jugar en contra de la meta, de los metalovers, de los llorones, de todo. Yo estoy acostumbrado a muchísimas cosas, pero ya el estado del juego no está precisamente bien como para que saquen ahora un robot que la habilidad del titán nuevo no está tan chetada, sí. Lo que está chetada en sí son las armas que hacen una kill de un solo disparo. Me parece que el estado de Combate a Muerte pasó de ser divertido. A mí no me gusta realmente, pero yo me divertía a veces campeando porque uno tiene su camper dentro y aún a veces le gusta campear. Pero pasó de ser entretenido a ser deplorable el estado de este modo de juego porque si no tienes al titán nuevo y los enemigos son un clan o un dúo con estos titanes, simplemente es jugar al tiro blanco, sí. Y tú vas a ser el blanco de estas personas. Yo creo que es lamentable que estas armas hagan tanto daño que muchísima gente luego las consiga y dentro de unos meses sean nerfeadas. Pero que durante esos meses las personas que juegan Combate a Muerte no se puedan divertir. Yo sé que mucha gente se va a molestar y ojo, hago este video para que tú te des cuenta lo que posiblemente va a pasar más y más a medida de que los clanes, la gente que mete dinero en el juego o que hace trampa, sí. Los clanes de Steam como los Steam Fighters, todos estos Iron Star, toda esta gente que está haciendo trampa en el juego consigan todos esos titanes nuevos y terminen pues de arruinar la experiencia a nosotros que sí queremos jugar, sí queremos divertirnos, sí queremos hacer contenido, etcétera, etcétera. Sí, de verdad que es bastante triste toda esta situación y el video de Manny Gaming pues de verdad que me dejó pensando en muchas cosas que él tiene razón, sí, que él tiene razón en muchos aspectos y bueno, voy a terminar de verlo. Te invito a que lo veas. Está en el canal, lo subió hoy. Yo estaba hablando con él por Discord y bueno, de verdad que es triste, de verdad que es triste, pero bueno, digamos que las cosas pasan siempre por algo mejor, sí, por allí pues yo le estaba hablando de marketing y unas cosas que yo manejo y bueno, de verdad que es triste. Ya voy a sacar el titán y vas a comenzar a ver lo que te digo, sí, ya he recibido varios videos, por cierto, ayer hice un video hablando de los hackers y les dije a la comunidad que todos los videos que ustedes tengan acerca de hackers, súbanlo a YouTube, en el título colocan hacker, wild robots, colocan el ID del hacker y en el video que se vea a la persona haciendo la trampa, sí, lo que tú piensas que está hackeando el juego y que se vea el ID de esa cuenta y del clan. Fíjate, aquí comienzo yo a sacar al titán y quiero que te des cuenta, sí, de verdad que pues siento que este titán no es el problema en sí, siento que son las armas, sí, digamos que te eleve así desde lejos, puede ser que te hagan un poco de daño, te puedes salvar, aplicas, no sé, aplicas fake chief, aplicas, no sé, hay muchas opciones para salvarse, yo creo que el problema es la cantidad de daño absurda que están haciendo estas armas. No sé qué más decir porque a mí me gustan los juegos competitivos y siento que esto le quita cualquier lado competitivo a combate a muerte. Combate a muerte se caracteriza por ser un modo de juego donde la gente que no está maxiada, que no tiene tanto poder de ataque, que pueda ir a divertirse campeando, quizás atacándote con un escorpión, sí, también salen clanes porque ya me topé clanes, ojo, con dos y tres bichos de estos. Me topé un clan que tenía tres y yo elevé a uno, no lo maté mágicamente, pero me elevaron a mí luego y entre los tres me mataron. Entonces, es bastante triste que suceda esto porque ¿quién se va a divertir así? Esto es jugar tiro al blanco y la triste noticia es que tú eres el blanco. Y a mí, en lo personal, a mí me regalaron esto. Yo les soy sincero, yo no me divierto con esta ventaja. Yo no me divierto. No critico a las personas que tengan que utilizar esto porque Liga Campeón está lleno de esto. Metalovers está lleno de hackers. Entonces, es triste, sí. Yo entiendo que mucha gente se ve obligado a utilizar esto porque si no es esto, te va a pasar como a mí, sí. O como a Money Gaming, que tampoco es Metalovers. Poco a poco se te van quitando las ganas de jugar. Así de simple. No hay que ocultar las cosas porque es lo que está pasando, sí. Esto me parece a mí una abominación. Nada competitivo. Nada competitivo. De verdad, nada competitivo. Hay que ser realistas. Es lo que está pasando. Yo creo que estos próximos 3, 4 meses, mientras estas armas hagan esta cantidad ridícula de daño, combate a muerte oficialmente, se va a convertir en el peor modo de juego. Es así de simple. El peor modo de juego porque es injugable, sí. Injugable. Fíjate que me están saliendo titanes fuertes. No, no es que son titanes débiles. Pero en combate a muerte, pues, como te digo, no puedes ganar presionando por balizas o algo así. O sí, cuando tú tienes la presión de la baliza, me obligas a mí, ejemplo, que tengo a este titán campeando atrás, a tener que acercarme a una baliza, quizás. Y en esa jugada, pues, quizás tú puedas tomar ventaja y atacarme. De verdad que yo creo que estas armas están haciendo demasiado daño, para ser sincero, sí. Y te quise hacer esta parte del video para que te des cuenta qué es lo que está pasando en combate a muerte. Es así de simple. Combate a muerte, oficialmente, yo lo declaro como el peor modo de juego en los próximos meses, sí. Cuando esto se ha balanceado, si no salen otras armas, camper, que yo digo que salgan, sí. Yo creo que las próximas armas, según el ciclo de balances y nerfeos, ojo, opinión mía, no es oficial ni nada. Yo creo que las próximas armas de titán van a ser armas de corta distancia. Quizás escopetas de 500 metros. Algo así, sí. Porque es lo que presumo yo que va a venir. Según el ciclo de nerfeos que está pasando hoy en día, ¿sí? Entonces, fíjate, yo no me divertí haciendo este video. Ojo, no me divertí. Es más, si tú me preguntas, de pana te puedo decir que hasta en cómo me sentí. Sentí que me estaba burlando de esos jugadores que trataban de divertirse. Yo en lo personal sentí eso, sí. Y bueno, no sé qué más decirles acerca del tema de Manny Gaming. Me gustaría escuchar sus opiniones. De verdad que es muy triste. Todo esto que está pasando a mí me coloca muy, pero muy triste. En un estado, no sé, como que de ansiedad o algo así. Porque, bueno, no sé, ya llevo 7, 8 años en War Robots. Y bueno, uno piensa que nunca va a llegar el final de algo. Pero, escuchando lo que dijo Manny Gaming me di cuenta de muchas cosas. Y es bastante triste. De verdad que es bastante, bastante triste, gente. Lo que está pasando, sí. Esperemos. Yo siempre tengo la esperanza de que algo positivo va a pasar. Sí, siempre tengo esa esperanza. Bueno, gente, los dejo. Espero que la sigan pasando muy bien. Los ganadores de ayer ya están publicados en la lista de ganadores. Yo tengo una lista siempre actualizada. A veces no hago. Alguien me preguntó a Pinceladas ¿Por qué no sorteaste? No me acuerdo qué. A veces no hago los sorteos semanales porque no tengo tiempo, ¿sí? Yo no soy el creador de contenido que está pendiente de los sorteos siempre. Entonces, a veces pasan 15 días y no tengo chance de revisar Discord o no me meto a revisar esa parte de Discord y se me olvida hacer sorteos, los sorteos semanales, ¿sí? Se les queda un montón, gente. Bye, bye.